Hola amigos de Winner Team Bueno, como veis estoy por la calle Hoy toca algo diferente Voy a la Romareda y quedo con Chemi Hoy juega el Zaragoza, hoy debuta Víctor Fernández A ver que tal va Hola, hola amigos Bienvenidos a nuestro canal y a este nuevo vídeo En el que vamos a disfrutar de un partido de fútbol En el que un histórico del fútbol aragonés Del zaragozismo, Víctor Fernández Vuelve a los banquillos No os perdáis nuestro vídeo Hoy vamos a disfrutar de un partido De segunda división española En el que juegan el Real Zaragoza y el Extremadura Este partido es súper importante Porque Víctor Fernández, un auténtico ídolo del zaragozismo Que ganó la Recopa Uno de los posiblemente el mayor título del Zaragoza Vuelve a los banquillos de este equipo Por tercera vez Para intentar salvarlo del descenso El Zaragoza está ahora mismo Posiblemente en su mayor crisis de su historia Al borde del descenso de segunda B Sabemos que es diciembre Y todavía queda mucha liga por delante Pero cualquier cosa puede pasar Así que no os perdáis este partido Y vamos a ver si Víctor Fernández Es calpaz de salvar a este Real Zaragoza Que está en esta crisis tan grande Además el Zaragoza es un auténtico histórico De nuestro fútbol español Tiene más de 27.000 abonados Que con el Sporting Son los equipos que más abonados tienen en segunda división Más de 20.000 Y es un hito espectacular Para que os hagáis una idea En Italia El Elas Verona Tiene 7.800 abonados En Inglaterra El Aston Villa 26.000 El Lens En segunda división de Francia 21.000 Es decir Que el Zaragoza tenga 27.000 Que sea más Que muchos equipos de primera división Es espectacular Y encima es el noveno equipo histórico De la liga de primera división O sea Es un equipo que tendría que estar en primera división Con una de las ciudades más grandes de España La cuarta o la quinta Posiblemente Con más de 700.000 habitantes Y merecen estar en primera división Veamos si Víctor Fernández Es capaz de salvar al Zaragoza O no Seguidnos Y no os lo perdáis Hola amigos Estamos junto a la Romareda El partido empieza en 30 minutos Y esto ya empieza a ponerse con gente Bueno Ya os iremos contando ¿Qué pasa tío? ¡Qué pancha! ¡Estamos! ¡Qué pancha! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!